Salmón ahumado Nuevo salmón ahumado noruego reducido en sal en formato 80 gramos de martico. Contiene un 30% menos de sal que el salmón ahumado noruego martico original. No lleva azúcares añadidos y es un producto elaborado especialmente para aquellos consumidores que vigilan su ingesta de sodio. Como ponen en el envase, este salmón ahumado está salado a mano con sal seca, no inyectado. Empacado a mano de forma tradicional y ahumado lentamente con madera de haya. Y eliminar el sangacho, que es la parte más oscura de la carne y de peor calidad que se encuentra en algunos pescados como el salmón. El salmón ahumado de martico se debe guardar en frigorífico entre 0 y 4 grados y consumirá antes de 48 horas una vez abierto. El salmón ahumado